A mi es Javi Pinamar No, a mi es Javi Pinamar No, a mi es Javi Pinamar Ah, no me enamoro Ah, Leandro, me quieren enamorar de alguien Si, si, si Pero hablale a mi amigo Pero hablale a mi amigo No, yo te me ofendí ¿Por qué no me hablas? Siempre me salen mal, boludo Hay mucha bullera, boludo Si, 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 si ¿Cómo malas? O sea, no soy tierna Soy muy buena, pero no soy tierna ¿Por qué? ¿A qué te refieres? O sea, sos malas ellos Me chamuyaste a mi, a Franco Lo conociste y a Michelle Ah, a Franco no Es la Kevin Stone, amigo Evidentemente, evidentemente Es la Kevin Stone Bueno, yo no quiero una mina ¿Leyla? ¿Quién es Leila? A mi me pasaron muchas cosas ¿Quién Leila? Está buenísima Leila, pero no La foca del novio Ah, ¿tienes novio? No, son novios Te respeto Leila No, no, Chan Esto es una movie, amigo Esto es una película Es una película No, o sea, fácil, mira Yo antes se leía con una chica Chau, chau, nos vemos, eh No saluda tan chau 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 No se pasan adelante Chau Chau Chau, descansa Chau Fijate Chau 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 ¿A qué miraste? No, 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 ¿qué hiciste? No me salen ahí. No, no hagas esas cosas. No, no, no. Yo voy a decir la verdad, yo estoy completamente defraudado de Ampi porque me había dicho Che vengan para Cuba que nos hacemos pasar que te quiero conocer bien Y no me mando un puto mensaje para hacernos pasar ¿En serio? ¿Cuál es Zampi? Mentira Mentira Ella ahí se encima ¿Qué es Zampi? Otra mensaje Me habías llamado Otra, otra, otra Me habías llamado con ella Con el celular de ella Ah Piro le podés tirar onda a todos Sobre la música ¿Querés estar conmigo? ¿Querés estar con el DJ? ¿Querés estar con Franco? A mí eso no me cabe Sos una gana chica, me cae bien Empieza a pensar que la cadena que tragaron es de oro ¿Si? Sí Ahora que verlo bien ¿Ahora este pasa el rojo? Si, ahora quedo ¿Dónde será? Ves ahí ponen Team Ampi Así, dale Team Ampi Team que? Ampi Ahora tú ven ahí Ya te la mostré ¿Estás preocupado? Si Tienes 18 igual Tienes mucha cara de menor ¿17 de abril cumplís? 14 de febrero 14 de febrero 2004 El Día de los enamorados ¿Y alguna vez lo pasaste con alguien? ¿Ya? ¿No? Si, para su cumpleaños, si Claro Estamos igual, amigo Este casar cifrero es de pasado O juntos ¿O juntos? Ah, ¿a la misma agarrás o ella? Ah, es como me agarré la mano Ah ¿Vos ves? ¿Pero vos te dormiste? Agarra, mirá, se puede todavía Vení, dale No comparto yo, no comparto ¡Dale! No, no soy celosa No comparto yo, no comparto No comparto yo, no comparto No comparto yo, no comparto yo, no comparto yo No comparto yo, no comparto yo No comparto yo No comparto yo, no comparto yo Vas a tener que pelear por mi corazón Eso se me agarró la mano No comparto yo, no comparto yo Esta es la línea de la vida, y esta es la de la muerte, no, en este, tres días de vida te queda. Te voy a olvidar, te vas a pagar un taxi por una mina, estás pateado y a mí me mardeo boludo, no, vení acá, dale. ¿Por qué no venís ahora? Bueno, bueno. ¿Cómo venís? Frankito, caminando me hice un kiliche que estoy... Ahí viene. No, ahí viene solo, le dije que en la frente. Lali la liquidó. Le dije que en la frente sí, boludo, yo te voy a subir el auto a una persona de acá bien. Ah, Lali. Todo bien, amigo, pero... Yo creo que... Sí, amigo. Me estás echando, pero bueno. Ampi, sos vos, pero no era hoy. Me estás echando, está bien, está bien, no pasa nada. Siempre estás echando, amigo, pasadísimo, amigo. Chau. Chau. Ah, no me saludás, en la frente. Acá, acá. Chau. 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 Nos vemos. Descansá. Enciendamos a los angelitos. Chau. 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 Chau, chau. Nos vemos, eh? No saludas hasta al chas. No, sí. Chau. 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 ¿Se pasa adelante? ¿Qué? No se pasan adelante. Chau. 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 Nos vemos. Va, no, no, nos vemos mucho. Chao, descansa. Me dijo que ese pibe tenía novia, que era la mejor amiga de ella, porque el chat la estaba bardeando a ella, porque pensaban que ella estaba con este pibe, con el DJ. ¿Entendés? Sí. Y ahora me acabo de enterar que no tiene novia. No tiene novia, y Leila también. ¿Leila tiene algo? Leila, claro. Yo te lo he caído a mute, amigo, todo el tiempo. ¿Amigo qué? ¿Amigo qué? Estoy igual que ustedes, chat, estoy igual que ustedes. O me mintieron, o yo entendí mal. O sea, estuvo todo en el stream, o sea, en el stream está grabado todo lo que me dijeron. Yo estoy todo el tiempo streameando. ¿Me mintieron, amigo? No lo puedo creer. Tengo muy poca batería. ¿Pero por qué voy a decir que tú me de mal ya tiene novia? Porque lo dijo Cass. ¿Cuándo? ¿En el stream está grabado, amigo? Hoy. No, cuando salíamos con ella. No, 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 no. Suena que... Amiga, te acordás que acá la super maldejaban porque se fue con un chabón y ella decía... Amigo, fui engañado toda mi vida. ¿Amigo, Leila? ¿Quién es Leila? Amigo, me ha pasado muchas cosas. Sí, Leila. Está buenísima, Leila. Pero fue la primera vez que no viste. La poca del novio. Amigo, no. ¿Ah, tí, novio? No, son novios. Te respeto, Leila. No, no. ¿Por qué estudiando? No, no, chat. Esto es una movie, amigo. Esto es una película. Es una película. No, o sea, fácil. Mira, yo antes salía con una chica que la chica me dijo que ese pibe tenía novia, que era la mejor amiga de ella, porque el chat la estaba bardeando a ella, porque pensaban que ella estaba con este pibe, con el DJ. ¿Entendés? Sí. Y ahora me acabo de enterar que no tiene novia. No tiene novia y Leila tampoco. ¿Leila tiene algo? Leila, claro. Yo creo que ha habido a mute, amigo, todo el tiempo. Amigo, ¿qué? Amigo. Team labios normales. ¿Se corre el labial? Sí, se corre. Aparte ya chapaste. ¿Tienes todo el labial acá? No, baja, baja, baja. ¿Ya chapaste? Te dije que no. Tomé nada más. Espera, mirá. Chapó. No, chapé. Chapó y se lo remarcó, me parece. A ver, a ver, a ver. Chapaste. No, chapé.